Se me ha muerto el corazón en el pez, sabía que me faltaría esta ilusión. Por quererte volver fuera, ser dueño de mil peñas, me enamoré y muere. Ahora cuando por la muerte, el pecado de adorarte y me dejas, quedó un loco. Y en el viento, te llevas mi suspiro y mi silencio, me gritas que estoy muriendo por dentro, confiesas que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas, yo mismo me declaré perdedor. Al quererte cambiar, no tú solo juegas por el amor.